Después de que hace unos meses el Cabildo de Solidaridad aprobara el proyecto de decreto de iniciativa para el Congreso del Estado que propone cambiar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo para crear políticas públicas a favor de una alimentación nutritiva en las nuevas generaciones. Hoy el proyecto se encuentra detenido, afirmó el director de Salud Municipal Héctor Rodríguez, quien reconoció, es indispensable que se retomen estos programas para fomentar el consumo de alimentos saludables y desalentar el consumo de los que tienen alta densidad energética o procesados, como las bebidas azucaradas que afectan a uno de cada tres niños en México al padecer obesidad y sobrepeso. Realmente todos los programas que teníamos, proyectos independientes a los programas sectoriales que ya manejamos, ahorita están en stand-by por el tema de la contingencia, sí se tiene ya hay un planteamiento, ya hay por ahí una revisión que está haciendo la legislación aplicable al tema junto con educación, tenemos ya avanzado algunos programas con nuestro staff de nutrición, pero sí falta retomar sobre todo el marco legal sobre el cual se va a estar dando el proyecto. Pero sí, yo espero a principios del próximo año que se pueda retomar y hacerlo ya, pues no nada más te digo un proyecto, sino una actividad permanente y que se le pueda dar continuidad. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.